Son los cuatro de esta prueba, dos bayunos, un santandereano huilense, en la primera serie mi querido Lucho ya partió ya sobre el pito y se larga esta primera semifinal de juvenil varones. ¿Cómo no? Ahí está saliendo precisamente ese Nicolás Barrios, el reño, el que está saliendo para la primera posición, luego está Santiago Londoño y John Eduard Tascón, queda flotando allí en la última posición el chico del Correcaminos de Neiva, Santiago Londoño, sale ahora, se viene bien, Cardona también, metidito allí, a ver que se viene Barrios del Pro Deportivo Sky, lo voy a tener aquí en línea de meta, a ver quién me revienta para la primera posición con todo, Deportivo Pro Sky, a ver que lo tengo aquí al frente, se acomoda, pasa. Dorsal número 11, me parece que era el que pasaba Nicolás Barrios para la primera posición y John Eduard Tascón del Firesque, ¿no? Sí señora, sí, en ese orden, primero Nicolás Barrios que dominó toda la prueba y el segundo fue John Eduard Tascón que se metió en la parte alta de, dirían, lo que está ahí para meterse, entonces ya están Nicolás Barrios y John Eduard Tascón. Posición de Panto, tanque de oxígeno a tope, abierta la pista, está saliendo precisamente Javier Borges para la primera posición, uy, se metió el ecuatoriano por dentro, pegó el salto, gana la línea de carrera, sí, se mantiene Uncuango, sale bien acomodado Jeremy Uncuango, ahora saliendo de la primera herradura, cayendo sobre la segunda, ahora el que se está metiendo es Borges, que sale Borges y gana la posición en este momento. Duelos rápidos, qué velocidad la que han imprimido, ahí se viene, es precisamente Borges, Borges para la primera posición, ahora está sobrepasando a Skeiner Rafael Costa, está quedando para Borges, Borges se viene con todo, aquí está Javier Borges y el segundo lugar para Rafael Costa, está pasando el 3.33 Borges Ángel Javier Borges y el 150 Keiner Rafael Costa, el skate élite.